La Facultad de Ciencias Sociales se crea en 1991 mediante un real decreto que autorizaba impartir la licenciatura en Sociología y las Diplomaturas de Relaciones Laborales y Trabajo Social, a las que se unió en 1994 el segundo ciclo de la licenciatura en Comunicación Audiovisual. Actualmente, esos son los cuatro grados que se imparten en esta facultad, que comparte el edificio FES del Campus Miguel de Unamuno con otras dos facultades, economía y filosofía. Las instalaciones de la facultad están divididas en dos edificios conectados entre sí. El primero de ellos tiene la entrada principal en la avenida y otras dos entradas laterales. En él se encuentran la mayoría de las aulas estándar, así como una sala de grados y otra de juntas, adecuadas para todo tipo de conferencias y similares. Un espacio de conserjería y otro de reprografía. El edificio contiguo contiene los despachos, las aulas de informática y los estudios de radio, además de las secretarías de las tres facultades y la delegación de alumnos. Además, el FES dispone también de un salón de actos, situado en la Plaza de Bologna, bajo la biblioteca. La fiesta de la facultad se celebra el 10 de diciembre, día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se suspenden las clases por diferentes actividades para los alumnos.